El cielo está, Germín, me pierdo en su confín, donde la luz no llega. Los ojos rojos, el llanto quiere brotar, roto y de enojos, muero por preguntar si solo hay despojos, la culpa de quien fue y por qué, yo no lo sé. Mil vidas más que morir de amor, mil noches más de angustia y dolor, mientras tanto, solo hay llanto, mil guerras más para enloquecer, mil pasos más donde me caer, mientras tanto, solo hay llanto. Venir estoy en pie, y aunque me levanté, al verte vuelve el llanto. Los ojos rojos, el llanto quiere brotar, roto y de enojos, muero por preguntar si solo hay despojos, la culpa de quien fue y por qué, yo no lo sé. Y otras mil vidas más que morir de amor, mil noches más de angustia y dolor, Mientras tanto, solo hay llanto, mil guerras más para enloquecer, mil pasos más donde me caer, mientras tanto, solo hay llanto. Lloraré y entre nosotros, y entre nosotros, solo hay llanto. Lloraré y entre nosotros, y entre nosotros, mil vidas más que morir de amor, mil noches más de angustia y dolor, mientras tanto, solo hay llanto. Mil guerras más para enloquecer, mil pasos más donde me caer, Mientras tanto, solo hay llanto, solo hay llanto. Solo hay llanto. Mil vidas más que morir de amor, mil noches más de angustia y dolor, Mientras tanto, solo hay llanto. Mil guerras más para enloquecer, mil pasos más donde me caer, Mientras tanto, solo hay llanto.